textos prescriptivos dan normas son regla sobre cómo hacer algo o cómo comportarse no pisar la hierba instrucciones pero aquí te dice lo mismo cómo hacer algo cómo deberéis hacer algo o cómo hacer algo que ha hecho esta definición es un perro no tiene ni idea a ver, ¿en qué distinguís? normas de instrucciones las normas son qué puedes y qué no puedes hacer ¿vale? normas no fumar sabes que no puedes fumar quítate los zapatos lleva bañador si vas al agua par lleva bañador instrucciones cómo tienes que hacer las cosas paso a paso instrucciones para instalar un programa yo es eso haz clic no, haz doble clic en setup.exe dadle a siguiente dadle a aceptar y ya tenéis el virus metido que la gente ve en la pantalla haz clic aquí y va y le das y yo no 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 le de te lo está diciendo para que no le de no para que le de te pone si haz doble clic para instalar el último software de no sé qué relájate característica del lenguaje de los textos prescriptivos vocabulario técnico y preciso formas impersonales por ejemplo si estoy dando una receta se coge el aceite se echa la sartén no digo tú coge el aceite tipo de textos prescriptivos la receta de cocina la que vienen los medicamentos prospectos de medicamentos te dice lo que es cuando usarlo como tomarlo que más el reglamento del furbo que yo no sé tú pero yo me enfadaría mucho porque la mayoría de los que hablan en la tele de fútbol no se saben el reglamento no no se lo saben no se lo saben hablan ala venga y cuál es el problema del fútbol o de cualquier reglamento de un deporte que el texto puede ser interpretado uno puede interpretar de manera otro de otra entonces como el lenguaje poco poco claro ahí entra el árbitro que es el que decide lo que falta y lo que no falta y el que la lia ya estamos pero él aplica el reglamento él no tiene la culpa